La vuelta de las vacaciones suele ser uno de los días más bajoneros del año, porque te obliga a volver a la oficina en vez de a la playa, a las camisas en vez de a los bikinis o a las ensaladas en vez de a las pizzas. Pero retomar la rutina es algo inevitable, así que en Hazte la Lista te queremos ayudar a que lo lleves mucho mejor y puedas combatir el odiado síndrome post-vacacional. Lo peor que puedes hacer después de 2, 3 o 20 semanas de vacaciones es volver a casa justo el día antes de volver al trabajo. No tendrás nada de tiempo para adaptarte de nuevo a la rutina y seguramente estés de mal humor por hacer un cambio tan brusco. Estarás tan desubicado que no descartes aparecer el primer día con traje de chaqueta y chanclas de playa, así que hazte ese favor. Vuelve un par de días antes y tómate el tiempo que necesites para pensar que ya no estás en el chiringuito y coger fuerzas para el regreso a la oficina. Pasar de hacer todo tipo de actividades a no hacer otra cosa en el día que trabajar y dormir puede ser mortal para tu ánimo. Que hayas vuelta al trabajo no quiere decir que no puedas tener más vida. Apúntate a clases de algo, queda con tus amigos antes de ir a casa o engánchate a una serie para desconectar por completo hasta el día siguiente. Pero haz algo, porque si no entrarás en un bucle de desesperación total y además estarás súper fuera de las conversaciones televisivas. Más razones de peso no podemos darte. No pretendas hacer absolutamente todo lo que tengas pendiente el primer día, porque si no te vas a volver loco. Prioriza, encárgate de lo más urgente, pero luego sigue con las tareas más sencillas y que más te gusten. Como vuelvas directo a contestar mil e-mails, tener otras mil reuniones y hacer dos mil entregas estarás agotado física y mentalmente ya desde el primer día. Te has pasado las vacaciones comiendo y bebiendo en el chiringuito, probando la comida típica del país que hayas visitado o directamente tirando de pizzas y hamburguesas casi todos los días. Y eso es genial, pero cuando vuelvas a casa no vas a tener a un señor que te haga paella cuando a ti te apetezca. Así que olvídate de comer hasta explotar y reformula tus hábitos alimenticios. Si a eso le sumas un poquito de deporte diario, liberarás endorfinas y te desprenderás del estrés del trabajo. Las vacaciones son para desconectar, para olvidarte de tus obligaciones y para no estar contando los días que te quedan para volver al trabajo. Disfruta de tus días libres, hagas lo que hagas, da igual si te vas de viaje o te quedas en casa. Pero por favor, deja de pensar en ese e-mail que tienes sin contestar o en el Excel que dejas a medias o en cualquier cosa que no sea dedicarte exclusivamente al noble arte de no hacer absolutamente nada. Si has cumplido con lo de no volver de vacaciones justo antes de la vuelta al trabajo, entonces no te costará hacer un pequeño esfuerzo más y levantarte 10 o 15 minutos antes de lo que lo sueles hacer. Por mucho que hayas estado un par de días intentando volver a tus horarios, el primer día es un bofetón de realidad y estamos más que seguros de que alguna confusión del tipo meter la taza en la nevera en vez de en el microondas vas a tener. Así que nuestra recomendación es que te levantes con tiempo para que te dé tiempo a solucionar lo lento que vas a estar en tu primera mañana de rutina. Si lo que quieres es volver a coger el ritmo, olvídate de las siestas, porque son como ese amigo que te dice, venga, quédate un ratito más y al final acabas llegando a casa para el desayuno. Con la siesta pasa lo mismo, crees que te vas a echar una cabezadita de 15 minutos, pero por lo que sea, cuando te despiertas ya es de noche, luego no tienes sueño, duermes 4 horas, te suena el despertador a las 7 de la mañana, maldices al mundo, vas muerto a trabajar, en cuanto vuelves a casa te quedas dormido en el sofá y vuelta a empezar. No empieces eso porque si no, no podrás salir nunca de ahí. Al igual que antes hemos hablado de que no debes presionarte para hacer un millón de cosas el primer día, tampoco dejes que te obliguen los demás. Si nada más entrar por la puerta tu jefe ya te está pidiendo un montón de tareas, tienes que ser capaz de decirle que no, que necesitas tu tiempo y que tardar un poco más, pero hacerlo con la cabeza despejada y sin presión va a dar mejores resultados que hacerlo mal y rápido. Vale, esto es psicológico, lo sabemos, pero si volver de vacaciones ya da bajona, pensad en lo horrible que es volver un lunes. El lunes es como ese bombón de licor que está en todas las cajas. Nadie lo quiere, pero siempre está ahí y no te puedes librar de él. Sabemos que normalmente las vacaciones se cogen por semanas y lo más habitual es volver el lunes, pero si te lo puedes montar bien y volver aunque sea un martes, seguro que tu cerebro te lo agradece. Quizá es un poco obvio, pero lo más básico para que tu vuelta al trabajo sea lo más agradable posible es que tengas una actitud positiva. Nadie va a impedir el fin de tus vacaciones, así que no te sirve de nada estar de mal humor, quejarte o pensar que todo lo que ha venido después de tu viaje es horrible. Y, por supuesto, no hagas cuenta atrás de los días que faltan para tus próximas vacaciones, porque no hay nada más agobiante que las cuentas atrás. Ya que vas a estar ocho horas en tu puesto de trabajo, ¿por qué no disfrutar de él, de tus compañeros y de lo que te aporta? Mucho mejor, ¿no crees? Esperamos haberte ayudado en tu vuelta al trabajo y recuerda que el síndrome post-vacacional no es eterno. ¡Así que ánimo!